Ya ves, el día no amanece, o la copo lleneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, poniendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, tortura con el alma de un viejo bandera. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena, que manera lo cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimarnos su pena, con tu ronco abandono. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conocen tu dolor. Tu voz, ya ves, a mí a Buenos Aires, no falta como el aire, cuando no está tu voz. Canta, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo una canción. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena, que manera lo cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena, con su blanco abandono. Canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conocen tu alma, no conocen tu alma, no conocen tu alma, no conocen tu alma. Canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conocen tu alma, no conocen tu alma.